Para este año, que es la vigésimo cuarta edición del Festival de Tambores, va en homenaje a Francisco Cañate Cáceres, más conocido como Siquito. Siquito es un maestro, compositor de bullerengue, compositor de décima, maestro en la medicina tradicional. Es la persona que aquí ha curado muchas enfermedades, tanto del alma como física. Entonces, Siquito tiene toda una trayectoria en la comunidad de respeto que se le merece en sus 84 años, hacerle un reconocimiento en vida. ¡Canta como el torpial en la montaña! ¡Canta, compone! Una de las voces más melodiosas del canto de la costa aplántica y el Caribe, Francisco Cañate Cáceres. ¡Siquito! ¡Aquí está la flor que ha nacido en un jardín de Palenque! ¡Aquí está la flor que ha nacido en un jardín de Palenque! ¡Aquí está la flor que ha nacido en un jardín de Palenque! ¡Aquí está la flor que ha nacido en un jardín de Palenque! ¡Aquí está la flor que ha nacido en un jardín de Palenque! ¡Aquí está la flor que ha nacido en un jardín de Palenque!